Pero que vas a hacer, la tenemos que transitar esa... Marcame, me estoy cagando de calor en este buzo. Si, dale, tranqui, dale, tranqui. Me estoy cagando de calor nadie. Dale, tranqui. Háganle preguntas en el chat si quieren algo. Bueno, a ver, a ver quién está conectado ahí. ¿Algún consejo para empezar las artes marciales? Y nada, que pague la cuota en un gimnasio. A ver. Si, a ver atrás. Dice, ¿conociste a Connor? No, no conocí. ¿Qué pasa? U Un Un Un